Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros las noticias de este 3 de noviembre, hoy un poquitito más temprano porque a la noche tendremos video reacción de la final de Boca con Argentinos Juniors, dale like, suscríbete y las compartimos, vamos. El estadio de Independiente también se llamará Ricardo Enrique Bocchini, a partir de diciembre, justo antes de las elecciones presidenciales, el Libertadores de América tendrá adjuntado el nombre de la máxima gloria de la institución, Bocchini es palabra autorizada en Avellaneda y no le bastaba que su apellido estuviera en una de las calles linderas de la cancha o en un sector de las plateas, el repentino cambio entrará en vigencia a partir de diciembre, justo antes de una selección presidencial. Presidenciales que todavía no tienen claros candidatos, lo cierto es que para algunos fue tomado como una jugada maestra de cara al 19. David Treseguet, candidato a vicepresidente de River y su postura con Gallardo, Treseguet será una de las caras principales de las próximas elecciones de River, tras haber confirmado que se presentará como vicepresidente de la lista que encabezará el candidato opositor Antonio Caselli. El exfutbolista de la Juventus y la selección de Francia aseguró anoche que no le guarda rencores a Marcelo Gallardo, a pesar de haber sido el entrenador que le negó el deseo del final de su carrera retirarse con la camiseta del millonario. ¿Vos lo votarías? Racing, Gago volvió al esquema tradicional. El ciclo de Fernando Gago en Racing comenzó con el pie izquierdo. Hasta el momento acumula dos derrotas en fila ante Rosario Central y Defensa y Justicia, que amenazan con dejarlos sin copas internacionales para el 2022. Es por eso que Pintita quiere que su equipo reaccione y remonte vuelo en el próximo encuentro, visitando Atlético Tucumán el sábado a las 20.15 horas, por la vigésima fecha de la Liga Profesional. En la práctica de ayer, el primer equipo formó con Gabriel Arias, Domínguez, Sigali, Neri Domínguez, Joaquín Novillo, Eugenio Mena, Carlos Alcaraz, Matías Rojas, Chan Calay, Benjamín Garré y Javier Correa. Igual en este equipo, la delantera finalmente sería de Copetti con Lisandro López. Gabriel Ábalos, el delantero de Argentinos Juniors que podría hacer refuerzo de Boca en el 2022. La semifinal de la Copa Argentina no será un partido más en la carrera de Gabriel Ábalos. El delantero estará desde el arranque en el campo de juego del Malvinas Argentinas de Mendoza con la camiseta de Argentinos Juniors y buscará sacudir las redes de Boca, justamente el club al que podría llegar en enero del año que viene. Al final de agosto pasado habría surgido la noticia de que el Consejo de Fútbol, por medio de una operación silenciosa, se comunicó con el experimentado atacante de 30 años que tiene contrato en el bicho hasta diciembre y pulió detalles para que se sume al Ceneice al inicio del 2022. Independiente recupera jugadores pensando en Arsenal. Tras la caída ante Neubels, Falcioni podrá volver a contar con Domingo Blanco, que sería titular, y con Lucas González, que se recuperó de su cuadro febril. Brian Martínez sintió un pinchazo y se hará estudios. El delantero podría tener un desgarro. Bombazo en el Barcelona. Al Zad insiste de que Xavi no se va. El CEO escribió en Twitter la posición es clara desde el principio. Estamos comprometidos a mantener a Xavi y no podemos permitir que se vaya en este momento de la temporada. Agradecemos la visita de la delegación del Barça. Si no llega Xavi, ¿llegará Marcelo Gallardo? Se jugará el pasaje a la final de la Copa Argentina entre Boca y Argentinos Junior. El Ceneice enfrentará al bicho hoy miércoles desde las 21.10 por las semifinales del torneo en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza. Las probables formaciones, Boca iría con Rossi, Advíncula, Zambrano, Izquierdo, Fabra, Medina, Campuzano, Almendra, Sebastián Villa, Luis Vázquez y Cristian Pavón. Por su parte, Argentinos Junior lo haría con Lanchilota, Kevin McAllister, Miguel Torren, Lucas Villalba, Javier Cabrera, Moyano, Florentín, Elías Gómez, Gabriel Carabajal, Nicolás Reniero y Gabriel Ábalos. El partido comenzará a las 21.10, será televisado por Teis Sport y tendrá el arbitraje de Fernando Echenique. Leonel Scaloni, director técnico de la selección argentina, aún no confirmó los jugadores que estarán presentes ante Uruguay y Brasil. La situación se debe a que hay varios jugadores que serán esperados hasta último momento, pero tienen pocas probabilidades de estar presentes en esos partidos. El conjunto albiceleste visitará Uruguay el viernes 12 de noviembre en el estadio campeón del siglo de Montevideo a las 20. En tanto, el siguiente martes 16 recibirá a Brasil en el estadio del Bicentenario desde las 20.30 horas. La mayor preocupación de Scaloni pasa por el capitán Lionel Messi, quien el viernes salió reemplazado en el entretiempo del partido que Paris Saint-Germain le ganó sobre la hora Lille con gol de Ángel Di María. Por su parte, Leandro Paredes y Juan Foyt son los que padecen las lesiones musculares más importantes, aunque en la misma línea lo sigue el futbolista del Sevilla de España, Alejandro El Papu Gómez. Sergio El Kun Agüero también fue descartado. Rosario Central y River se jugaría de día por incendio en las torres de iluminación del gigante de Arroyito. La torre de iluminación situada en la intersección de la platea de la calle Cordiviola y la popular del club Regatas sufrió un incendio después del partido que Central le ganó 2-1 a Racing. El partido entre Rosario Central y River por la fecha 23 de la Liga Profesional se jugaría de día a raíz de un incendio afectado en estas torres. El partido estaba pactado para las 20.15. Hasta aquí las noticias de este miércoles 3 de noviembre del 2021. Dale like, suscríbete a este video. Gracias por acompañar con este nuevo contenido. Y nos vemos en la próxima. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. 5, 4, 3, 2, 1.